El Distrito de Gilcán El Distrito de Gilcán, ver mi esperanza Eres cuna bendita donde nací Ahora canto al mundo de lo que tú me querés En su hermosa plaza del pueblo de Gilcán Tú me prometiste suerte perdiendo Antes que gozamos nuestro bello román El Destino Cruel nos ha alejado Nos vamos a Carpa Nos vamos a Urquich ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!